Instagram, a Saúl Méndez, ay no se sabe el Instagram, Saúl Méndez R26 Hay que unificar ese Twitter y ese Instagram para que sea el mismo handle Es experto en marketing Para que así sea más fácil Vamos a aceptar ese primer apoyo tuyo ¿Cómo le va a poner Saúl Presidente? Yo no sé ¿Se siente, se siente? No sé un nombre Esa es mi encuesta en personal Arroba, se siente, se siente, Saúl Presidente Muy bien, entonces ya tenemos un primer aporte Lo aceptamos Gracias, estoy aceptando Saúl, para empezar la entrevista, usualmente cuando tenemos a las personas que buscan correr No, es Saúl Méndez R2612 ¿Cuál? Tu de Instagram Es que hay varias cuentas Así es Bueno, sigan en la que más tienes followers No hay ninguna falsa, no hay imitadores Hay varias, hay varias, hay cinco Muy bien Para empezar la entrevista me gustaría empezar pidiendo un poco que te presentes y nos des contexto Cuéntanos un poco sobre tu vida, donde naciste, donde creciste y también tu carrera laboral, donde estudiaste, etc. Muy bien Si me lo permiten quiero decir algo de lo que escuché al inicio antes de presentarme El gran problema que Panamá tiene es que las instituciones fueron secuestradas Y convirtieron gran parte de lo que era legítimo en ilegítimo E inclusive lo legalizaron Y por eso apareció lo de Panamá Paper Y por eso los escándalos de Odebrecht Blue Apple Financial Pacific y demás Entonces yo no creo que hay una situación contra el país Sino que algunas élites entendieron Que podían Agarrar la institucionalidad del país Torcerla Legalizar la corrupción Y estos son los escándalos que estamos recibiendo ahora Eso no significa que no hay paraísos fiscales en otras partes del mundo Lo hay Empezando por Estados Unidos, por ejemplo En Las Vegas Nevada y demás No obstante El tema panameño tampoco se puede Ocultar a través de un chauvinismo Para decir que nos están atacando a todos Yo creo que lo que se está atacando Es lo que el mundo está repudiando En función de lo que es la corrupción Y El tema de abrir cuentas fantasmas Como quedó evidenciado Con Panamá Paper No es solo la patente de Mosaico Fonseca O de Rosas y su bufé Los grandes bufés de abogados están vinculados Lo que pasa es que no sabemos Entonces Hay que adesentar al país Y creo que eso Es lo que corresponde a una etapa de esta naturaleza Quería Decir eso Bueno, yo soy de Colón Soy Saúl Méndez Nací en el año 69 26 de diciembre Soy de la ciudad de Colón Mis padres Allí Pues me procrearon Allí nací Allí viví Mi adolescencia Y parte de mi vida adulta Y en calle 10 y 11 Amador Guerrero En una casa de alquiler Un cuarto de alquiler Con un tabanco Que es lo que Utilizamos el éxico Los coloneses Para otros en Panamá Es altillo Y si lo comparamos Con los campesinos Sería un jorón Pero en Colón Es un tabanco Ahí nos desarrollamos nosotros Estudié en la Escuela República de Bolivia En el Instituto Rufo Garay Tuve dos años secundaria También en David Con mi abuela Regresé al Instituto Profesional y Técnico de Colón Y ahí salí como mecánico tornero Ok En esos momentos Nos daban también soldadura de arco Y autógena Estuve en la Universidad Tecnológica En la Facultad de Ingeniería Industrial En el área de Colón También cuando era estudiante Fui dirigente estudiantil Secretario general Dos veces De la Asociación de Estudiantes Del Instituto Profesional y Técnico de Colón Años 87 y 88 Que era mi promoción Hagamos una pausa ahí Sencillamente para preguntarte ¿Dónde nace tu interés ideológico? ¿Dónde nace tu interés De participar en las causas sociales? Desde las aulas estudiantiles Pero creo que también De la marginalidad De nosotros los coloneses Ok Porque donde yo me crié Y donde se crió El 90% de los coloneses Una ciudad abandonada Excluida Marginada En el que nos tocaba Jugar al fútbol Junto a las aguas excretas Los domingos En el que íbamos Por ejemplo Al Calich Término coloneses Pero que indicaba Al Colegio de Bravo A jugar al fútbol Con el Mariano Bula Así que Es allí donde nacen Las inquietudes Políticas Sociales Entiendo Y a nivel de estudiantes Pues ya organizan Una asociación de estudiantes Empezamos a entender Parte de la situación Compleja que vive el país Luego entonces Salido de allí Entré a elaborar En una empresa maquiladora Se llamaba Green Bay Esa empresa ya desapareció Ahí tratamos de organizar Un sindicato Junto a miles de trabajadores Que laburaban ahí Por las condiciones pésimas ¿A qué se dedicaba la empresa? Disculpa Era una maquiladora Una maquiladora Es decir Allí se confeccionaba ropa ¿No? Para la exportación Luego entonces De allí Aprovecharon Los días de la invasión En el que la gente No fue a trabajar Y nos aplicaron el 2013 La justicia Para despedirnos Porque estábamos Organizando un sindicato Allí Yo entré a elaborar También en la construcción Como soldador En Colón Una bodega en Colón También labore Con la empresa Ginny Asociado En una bodega Cofriza Ahí me eligieron Mis compañeros Representantes sindical En el año 90 Ok Allí del año 90 Al 91 Fui representante sindical De obra De base En el año 92 Hubieron elecciones Nacionales Y supongo que por La lucha Y la tenacidad Con la que dirigíamos Ese proyecto Y atendíamos El resto de las obras En zona libre de Colón Porque ahí se necesitaba Un pase para entrar Y yo lo tenía Así que visitaba El resto de las obras Que había allí En esos años En el 92 Entré en la Junta De Directiva Nacional Del Suntra Allí fui Subsecretario de Defensa Ok Luego En otra elección Se hacía en esos años Cada dos años Fui secretario de Defensa Como tres periodos Electo Junto a mi compañero Genaro López Y la Junta Electiva Que en esos años Éramos 22 Secretario de Defensa De Defensa y Trabajo ¿A qué se dedica El secretario de Defensa y Trabajo? A ver todos los conflictos laborales Ah ok A ver todos los conflictos laborales Luego fui secretario De organización También electo Por unos tres periodos Y hoy soy el secretario General de Suntra Además de eso Soy uno de los cinco Vicepresidentes globales De la Internacional de la Construcción y la Madera Es un sindicato internacional Donde hay casi 13 millones De trabajadores afiliados Y presidente latinoamericano Y del Caribe De los trabajadores de la construcción y la madera De la ICM Adicionalmente Soy miembro de la Dirección Nacional De Frente Nacional por Defensa De los Derechos Económicos y Sociales Frena eso Frena eso, claro Estamos en la Son amigos tuyos Irma Subsecretario Subsecretario De organización En la Central Obrera Con la Confederación Nacional De Unidad Sindical Independiente Y además de eso Pues soy miembro fundador De Frente Amplio por la Democracia La verdad ¿Y abogado recientemente? Bueno Hay algunos títulos universitarios Poco hablo de eso Pero tenemos un técnico Por ejemplo En relaciones de trabajo Una licenciatura en Ciencias del Trabajo Y una licenciatura En Derecho y Ciencias Políticas Y una pregunta ¿Hoy vives en Panamá? No, mi residencia oficial está en Colón En Colón En Colón, sí Ok Yo quería seguir la entrevista Preguntándote un poco Salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta Que quieran hacer Seguimos de ahí Interrumpimos La pregunta que yo usualmente le hago A los candidatos Que están buscando la presidencia del país Es ¿Qué realidad ven en este momento En el país? ¿Y qué proponen que ellos pueden hacer Por esa realidad? Entonces me gustaría Sencillamente Como en términos generales Entender un poco tu visión Y lo que tú planteas Que se debería hacer Lo primero es que la candidatura Que yo represento No es una decisión unilateral Y personal En el año 2007 En el Congreso Constitutivo De Frena Allí discutimos Y analizamos el país Y en ese momento Propusimos dos tesis De carácter estratégico Ok La primera de ellas Es la necesidad De que un pueblo Como el nuestro Desorganizado Había que organizarlo En los distintos sectores Estudiantil Juventud Negritud En términos de mujeres Obreros Estudiantes Campesinos Indígenas Profesionales Y demás Esa es una tesis En la que el pueblo Requiere de organizaciones Naturales En las cuales Pueda atender Sus problemas Pero también Analizar la situación Del país Y elevar su nivel Político Panamá carece De debates Y de debates De conceptos Y de ideas Generalmente Todo es superfluo Aquí Y pocas cosas Van a discutirse A la profundidad Y también Diagnosticamos En ese momento Ya hace 11 años El tema De la descomposición Clara Que hay De la clase dominante Que se apropió De los órganos Del estado Y que lo que hoy Estamos viviendo Es simplemente Una exacerbación De lo que ya Se venía habiendo ¿No? El tema de la corrupción Uno de ellos Por ejemplo Que se yo Desde Después de la invasión Cuando se dio el terremoto En Boca del Toro Se habló de corrupción En ese momento De los recursos Destinados a la reconstrucción En el gobierno Siguiente De Pérez Valladares Igual Se hablaron De que se llevaron Boyas Los negociados De la Corredores Privatizaciones Y demás En el gobierno De Mireya Fue igual Te recordarán El helicóptero aquel Sí HP 30 Si mal no recuerdo 1430 1430 Punta Mala Y demás Y después vino El gobierno De Martín Torrijo El CEMIS Por ejemplo Y luego el de Martinelli Y ya estamos En el de Varela Creo que No hace falta Hablar mucho De Martinelli Ni de Varela Porque es lo más reciente Así que Llegamos a la conclusión Que era necesaria Una constituyente originaria Ok Que esta constituyente Originaria Y los constituyentes Asumieran los poderes El Estado Redactaran la nueva constitución Fundáramos un nuevo Estado Conceptualizado Claro está En el desarrollo humano Y en la gente Porque aquí este es un país Que excluye a las mayorías Así que esa fue la tesis Que levantamos en ese momento Luego entonces Cuando se dio la elección De Martinelli Llegamos a la conclusión Un congreso extraordinario Que era necesario Solo para referencia ¿Cuántos miembros Tiene Frenadeso? Frenadeso es un sector Que puede tener Más de unos 180 mil miembros De los distintos sectores ¿Cuántas organizaciones son? Son más de 50 organizaciones Populares Ok Continúa Y entonces Después de la elección De Martinelli Hicimos un congreso Extraordinario Allí nació Pero Frenadeso No era primero con doble S Porque había la coyuntura Del tema de la caja Del seguro social En el 2005 Es la genesis Es que me estás hablando De 2007 El congreso constitutivo Ok El congreso constitutivo Pero como movimiento Primero Nació como De defensa de la seguridad social Precisamente Cuando se da el tema De que Mireia Trata de avanzar En la reforma Se mantuvo allí Y enfrentó La reforma De Martín Torrijos Y después Que se dieron Los 30 días de huelga Los presos Y demás Entonces Se constituyó Como el frente nacional De defensa De los derechos económicos Y sociales ¿Por qué los derechos Económicos y sociales? Porque esos son Lo que le conculcan A la mayoría de la población Entiéndase también Los derechos ambientales Culturales Y los derechos humanos Pero quería llegar Al congreso Extraordinario Y ahí Agregamos Un elemento adicional A las líneas Estratégicas Y fue La creación De un instrumento Político electoral Ese instrumento Político electoral Se llama Frente Amplio Por la Democracia Que nació En el año 14 Correcto Y desapareció Ese mismo año Producto De la cantidad De votos Que logró sacar En esas elecciones Y volvimos A discutir El tema ¿Por qué el fracaso En ese momento? ¿Qué condiciones Enfrentamos? Y llegamos A la conclusión Que era necesario Volver a inscribir El Frente Amplio Por la Democracia Porque era un elemento Dentro de una estrategia Que tenía plena validez Luego entonces Una vez está inscrito El Frente Amplio Decidimos que vamos A participar Se abrió La postulación En esta primaria presidencial Hicimos una encuesta Aproximadamente De 6 mil personas De todos los sectores Habían 5 nombres En ese momento Compañero Genaro López Dirigente histórico Que corrió en el 2014 Que corrió en el 2014 La compañera Maribel Gordón Que es economista Que corrió con Genaro Como vicepresidenta Vicepresidenta El presidente del FA El doctor Fernando Semabano Yo fui candidato a alcalde Correcto Un oncólogo prestigioso Estaba Richard Morales Que es un joven politólogo Que ustedes conocen Y que está corriendo de nuevo Es precandidato Y mi nombre Cuando recogimos Esas encuestas Mayoritariamente Y ampliamente Los consultados Planteaban Que yo debería haber Asumido la responsabilidad Fuimos a una directiva De Suntra Fuimos a un consejo Nacional de Suntra Y allí se decidió Que inscribiéramos Colectivamente La candidatura Y por eso Hoy soy precandidato Dentro Del proyecto Que estamos Llevando adelante Y es Una propuesta De carácter colectivo Porque todo lo que Nosotros hemos hecho Es colectivo Voy a pedir un cambio Aquí Cuando regresemos Quizás haya más colectividad En esta sala Están escuchando La previa Manténganse en sintonía Y ya estamos De regreso Aquí en la previa El programa Para las ventas Curiosas Primer cambio Pueden las 5 Les recuerdo Irma La puerta De lona Arroba No soy Irma A eduardo Lin Yuen Arroba L-I-M-Y-A-U-E-N-G-L En el 2014 El FAT No llegó A la cantidad De votos Que les hubiera gustado Tener Y la segunda Es que van a hacer En esta vuelta electoral De 2019 Para tratar de Asegurar una mayor cantidad De votos O quien sabe Llegar a un puesto Más arriba Primero Debemos decir Que fue la elección Más corrupta Que ha tenido el país En los últimos años Como ustedes recordarán Allí se repartió De todo Casas Carros Y demás Ustedes recordarán También Que hubo Lugares Donde Se eliminaron Las elecciones Producto del clientelismo Como se repartieron Las cosas Pero además de ello Debemos recordar Que el FAT Cuando logró La personería jurídica Al llegar A mayo De las elecciones Solo habían transcurrido Seis meses Es decir Que nosotros Logramos una personería jurídica Pero no Logramos estructurarnos O sea Hoy tienen cinco años Y seis meses No porque el FAT Desapareció Tuvimos que volverlo a inscribir Y hace un año Pero todo este tiempo Han estado organizando El sospecho Claro En marzo del año pasado Logramos Volver a tener La personería jurídica Y ahora hemos tenido El tiempo Para empezar a estructurarnos Cosas que no ocurrieron En el pasado Entonces ese fue Gran parte De los problemas Que tuvimos Además de ello Como ustedes comprenderán Y entiendo que aquí hay Abogados Uno Cuando uno estudia El código electoral Se encuentra Primero con un código electoral Profundamente antidemocrático Y segundo Que guarda con él Unas llaves De carácter económica Que evitan Que el común De los panameños Puedan organizarse En esa dirección Y en ese sentido El desafiar los poderes Nos dio una lección Y la lección Y la lección fue Que no estábamos Preparados Para desafiar Esos poderes En esta ocasión Con la experiencia Adquirida Y el tiempo En los tiempos En que estamos Obviamente Estamos en mejor condición Para enfrentar Este problema Tenemos mayores capacidades Tenemos mayor visión Del tema Tenemos mayor estructuración En organización Y estamos en mejores condiciones De las derrotas Nacen las victorias Solo por curiosidad Tú tienes otra pregunta No ¿Cuáles son? ¿Qué componen los poderes? ¿Quiénes están ahí metidos En el asunto? Los poderes En una sociedad Como la nuestra Vivía en clase Están los poderes económicos Que son los que financian Partidos políticos Y son dueños De partidos políticos Tradicionales Son dueños del capital Son los que aparecen En los escándalos De corrupción Son los que Tienen derecho A los contratos Estos ultramillonarios De la cosa pública ¿Tú dirías que por ejemplo Juan Carlos Varela Es parte de los poderes? Por supuesto No hay diferencia Panamá es un país muy pequeño Y su clase dominante Es pequeña En consecuencia Nosotros somos Cuatro millones De habitantes mal contados Según Los últimos Que hizo la Contraloría Según el censo Que se hizo Y esa clase dominante Ella Tiene un club Se llama Unión Ahí se casan Ahí a ese negocio Ahí se toma Las decisiones del país Y ellos se entienden Por eso es que Hay plena impunidad Por eso es que Igual da Que te robes Mil millones No es del Club Unión también ¿Perdón? Richard Morales No es también del Club Unión Y es del Fado No que yo conozca Pero casi Pero 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 Yo creo que Al momento que Si tiene la fortuna De Richard De llegar aquí Usted le podrá En profundizar eso Él se tendrá que presentar Pero Es un disidente Vamos con Eduardo Mi pregunta iba un poco orientada También a lo que A lo que Lo cuestionaba Irma De ¿Por qué Desaparece El FAD Como partido Si cuando vamos A la matemática El FAD Tenía una cantidad De inscritos No sacó esa cantidad De votos En la elección Los inscritos Gente que firmó El Zuntrax Tiene una cantidad De inscritos Usted mismo dijo Que el propio Zuntrax Es como quien Lo lleva a la postulación Dentro del FAD O sea Reconociendo la fuerza Que tiene Zuntrax Dentro del FAD Sin embargo En esa elección El FAD No sacó Los votos Por ejemplo En relación A la misma cantidad De inscritos Del Zuntrax Creo que tú mismo No diste la respuesta Mi querido Eduardo Las matemáticas Son una ciencia exacta Estamos hablando De ciencias sociales Que son otra cosa Nosotros no somos Un ejército Ni la estructura Que mencionaste Anteriormente Ni el Zuntra Donde se para un general Y todo el mundo Se cuadra y saluda Nosotros somos Movimientos sociales Movimientos sociales En el que Convergen Todo tipo de ideas Y en realidad Por ejemplo En medio del problema De la elección pasada Nos tocó negociar El convenio colectivo Con los empresarios Y fue el convenio Que más salario Logramos conquistar Estás hablando Con la CAPAC Con la CAPAC Ok Pero nos declaramos En huelga Casi tres semanas Antes de la elección Eso es como El juego de fútbol Te expulsan Los jugadores Y tú repliegas Y te das un delantero El candidato nuestro Quedó solo Todos los demás Tuvimos que replegarnos Directamente A entender la huelga Porque ese es un proceso Complejo Grande Y los empresarios Se corrían a robo Que como estábamos En campaña No íbamos a hacer una huelga Y teníamos que resolver problemas Sinecuanón De las relaciones de trabajo Pero el FAD No es solo Suntra Y Frena De eso no es solo Suntra ¿Por qué pasó con las otras organizaciones Estrategicas? Entonces Eso jugó un papel Porque si Suntra Es una organización De la más importante En el país Obviamente eso jugó un papel El resto De la población Que está Vinculada A Frena Eso y FAD Lo que ya yo dije Creo que fue bastante claro Nosotros no estábamos preparados Para desafiar en seis meses A los poderes constituidos Y todas sus trabas No entendíamos realmente El fenómeno este Que se dio Y en realidad Hay que reconocer Que quizás La decisión Que tomamos en ese momento No fue la más acertada Pero la tomamos Pagamos la consecuencia De ella Entendimos el fenómeno Lo volvimos a discutir Y aquí estamos Por supuesto Ya lo dije De las derrotas Nacen la victoria Yo lo que te diría Pero esperemos Que en esta contienda Salga mejor parado Antes Sencillamente Para no asumir nada Y estar en la misma hoja Sería justo decirte Pregunto yo Que el análisis social Que tú haces Lo haces Dentro de un esquema Marxista Sería justo decir eso Yo creo que es justo Decirlo Pero también es justo Decir Que es la realidad Que estamos viviendo Claro O sea Que se roben la plata Del país Yo creo que eso Lo estamos viviendo Y no hay que ser Marxista Para que cualquiera Conozca Que se están robando La plata ¿No? Claro Que hay corrupción En los órganos del estado De igual forma Que la población No tiene medicamentos No tiene salud adecuada No tiene los hospitales Atendiendo Que el transporte público Es una verdadera locura En este país Que las escuelas públicas No están a la altura De una educación De carácter científico Laica Tecnológica Humanista Yo creo que eso es Lo que vive el panameño Y para eso No hay que ser Marxista Para entenderlo Esperate Déjame terminar La línea de cuestionamiento Esa pregunta Nos desviamos un poco Porque esa pregunta Sencillamente era Para no asumir En esta que voy a hacer ahora La pregunta que quiero hacer es Considerando eso Si ustedes invitan El proceso constitucional El proceso De una reforma Constitucional ¿A qué grado Sencillamente Aceptarían El hecho De que quizás No toda la población Comparte La ideología marxista Y sencillamente Estarían dispuestos A ajustarse A una constituyente Que realmente Representara Todas las partes Del espectro ideológico O estaríamos viendo Una influencia Por parte del FAD Para necesariamente Imprimir algún tipo De ideología Dentro de la constitución Fíjese que nosotros No hemos dicho Que el FAD Ni que el programa Del FAD Es marxista Ahora sería Incluso Entender El discurso De sus candidatos Si no fuera así El planteamiento Que se está haciendo Es de democratización Y a descentamiento Del país El problema Los fenómenos sociales No son fenómenos Que se traquean Con los dedos Y cambian Son ciencias Puras y duras Como cualquier otra ciencia La ciencia jurídica La ciencia exacta En fin Las ciencias sociales Se desarrollan Dentro de los procesos Que los pueblos Tienen capacidad De poder enfrentar En un momento determinado Y la realidad panameña Lo que indica Claramente Es que necesitamos Refundar el Estado A descentarlo Y democratizarlo Claro Pero mi pregunta es Y cualquier otra etapa Que pueda adquirir La sociedad panameña Es parte De su lucha Que va a llevar adelante Pero mi pregunta es Si en este proceso Constitucional Los constituyentes Establecieran Un sistema nuevamente Libremercado Un sistema Estaría dispuesto El FAT Por supuesto Si la constituyente Lo que tiene que venir A hacer cosas Como por qué Como por ejemplo Cuáles Revocatoria de mandato Ok ¿Sí? ¿A qué nivel? A todos los niveles Presidente de la república Incluida Todos los niveles Todos los niveles Presidente, diputado Alcalde, etc Una constituyente Debiera Recuperar los recursos Del Estado Los bienes Del Estado Las empresas Estratégicas Del Estado Los recursos Naturales Y minerales Que han saqueado Del Estado Para ponerlo Al servicio A la población Una constituyente Nacionalización En efecto Por supuesto De algunas cosas Porque advierto Advierto que ya hay Contratos que se están Acabando Y a pesar que tú Le diste un comunicado Del enclave Minera Panamá Que ellos dicen Que ellos van A interpretar Cualquier abogado Saben que cuando Una ley Es declarada Inconstitucional En consecuencia Todo lo actuado Si fuese la ley Queda derogado Por eso dije Que era subversivo Entonces Obviamente Cuando tú revisas Ese contrato Por ejemplo Te encuentras Que te permitieron Ingresar 25% De mano de obra Extranjera Sin ningún límite Cuando revisas El código de trabajo Dice que solo puede El 10% De técnicos De técnicos De técnicos Y si el país No lo tiene Tiene que contratar Un panameño Para que el oficio Quede Pero además No solo el 25% Sino el 15% Del que tú hablas Y después Lo que la empresa Le da la gana Nosotros demostramos A través de unos videos En medio de una huelga Ya La cantidad de extranjeros Y hemos denunciado Incluso en el ministerio público Una y otra vez Y de forma pública También La posibilidad De tráfico humano En ese área Pero eso Estamos hablando De una nueva constitución Y eso es un tema Que está en el código de trabajo Esos son los recursos Perdona Esos son recursos Que hable de recursos minerales Que hable de recursos minerales Cualquiera de estas organizaciones No ha ido A la asamblea A la corte suprema de justicia A demandar el choque Que hay entre esa autorización Versus lo que dice El código de trabajo No perdona Nosotros sí La demandamos de inconstitucionalidad La ley también Y ya hubo fallo ¿Dónde está eso? No Este último fue hace 10 años Nuestro no tiene tanto tiempo Daniel Mi pregunta es Dentro de la nacionalización Hablabas De economías claves Del país ¿Cuáles son esas economías Que tú ves que Tienen la necesidad Empresas estratégicas Hay alguna La electrificación Por ejemplo La telecomunicación Los puertos Los recursos minerales Que ya estamos hablando De un caso concreto Minera Panamá El contrato dice Que del 100% De lo que se extrae 98% Para la empresa transnacional 2% para el Estado Eso está bien Eso está mal Entonces eso Hay que garantizar En una constitución Que no pueda ser Enajenado Vendido Ni cedido Que debe ponerse Al servicio De la mayoría Los bienes del Estado ¿Y quiénes lo administrarían? O sea Una de las preguntas Que queda Producto de todo Lo que hemos visto Del socialismo Del siglo XXI Esparcirse en América Es que al final Cuando el Estado Recupera esos activos Es absolutamente incapaz Y no los maneja bien Bueno que raro Porque casualmente Veía en el caso De Bolivia Que recuperó el gas El desarrollo Del pueblo de Boliviano Y las estadísticas Lo marcan muy alto Incluso Vi la renacionalización Por ejemplo Del petróleo Y cuando buscamos Los índices Por ejemplo De alfabetización En Venezuela También son altos Más que Panamá Entonces ¿Quién administraría? ¿Usted diría que Venezuela En este momento Es una nación Operativa? Yo mencioné dos ejemplos Solamente De recursos Que es lo que estamos hablando Pero Lo que quería decir En el caso panameño Es que estos recursos Los requerimos Para el desarrollo humano Para dignificar la vida Del hombre La mujer Del niño De los adultos mayores Los recursos Que provienen De esas empresas Claro Que son del Estado Además Pero tú preguntabas ¿Qué empresa del Estado Va a administrar? Bueno El canal Perdón Sí El canal Lo administra Estatalmente Es correcto Pero usted también Está en desacuerdo Con la manera Que supera el canal En este momento Que es direct dirigido El canal Perdón Con algunas cosas Como se dirige el canal Hemos criticado Por ejemplo La falta de representación De la Junta Directiva Por ejemplo Esa ahí Está enquistada La élite La misma élite De la que estamos hablando Hace un rato Entiendo Este país Es un país Desigual Hay Un estudio Que indica Que estamos dentro De los 10 países Donde hay peor Distribución de la riqueza Hay otro De una semana Atrás Que dice Que los panameños Estamos en la lista De 10 países De América Latina Donde mal se come Hay mucha exclusión Sobre ese tema Yo le quisiera preguntar Por ejemplo En estos temas De inequidad social Muchas veces El cuestionamiento Que se enfrenta En los procesos De mejoramiento De la vida social Del país Es como enfrentar El tema De las distintas naciones Que habitan En el territorio Ismeño Otros países Han sencillamente dicho Somos una plurinación O sea, sencillamente Le dan sus espacios De independencia A las distintas Nacionales Que habitan Y yo creo Que mucha gente Que se identifica Como occidental Se siente incómoda En esa decisión De te quiero dar salud Te quiero dar educación Te quiero dar todas estas cosas Pero a la vez No quiero afectar tu cultura Y no quiero que se sienta Como una imposición ¿Cómo haría una administración Por parte del FAD Para lidiar con ese tema De inclusión A los grupos indígenas? Bueno, es que No solo los indígenas Están excluidos aquí Me refería a ellos particularmente Pero puedes hablar Sobre toda la situación Si deseas La exclusión es total Apartamos por ahí La de los indígenas Es crónica Allí los indicadores Son devastadores Del 100% de la población El 98% Está en pobreza Y de eso Casi el 50% En extrema pobreza Pero yo creo Que nosotros Tenemos que respetar Precisamente Sus autoridades tradicionales Su cultura E integrarlo A los polos de desarrollo En función Respetando precisamente Esa parte Que ellos Sienten Muy apegados Y además Han dado lección Extraordinaria De cómo se protege El ecosistema Y la naturaleza Que debemos aprender Lo que podríamos decir Que no somos originarios Ellos Viven En paz Con la naturaleza El equilibrio Con la naturaleza Con un elemento Que el mundo Está discutiendo En este momento Precisamente Por el desequilibrio Que hay Con relación Al ambiente Entonces yo creo Que si hay que fortalecer Sus autoridades Tradicionales Respetar Sus territorios Respetar La forma De elegir Sus autoridades Sin intromisión Como hizo El tribunal electoral Que impusieron Ahora hay dos congresos El tradicional Y el del 537 Entonces yo creo Que a los pueblos Originarios Hay que respetarle Su cultura Sus costumbres Y sus autoridades Y llevar los focos De desarrollo Debatidos y discutidos Con ellos Solo estamos proponiendo Solo para cerrar la idea La democracia participativa ¿Qué significa eso? Que nosotros aquí sentados Nos vamos a inventar Que necesitan ellos Debe haber cabildos abiertos Debe haber análisis Discusión y debate ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos desarrollarlo? El pueblo no solo tiene que ser Un mero actor De cada 5 años Sino que tiene que Tomar decisiones Fiscalizarlas Controlarlas Y además tener el poder De poder revocar A sus autoridades Si no cumplen Con su deber Y aquí te refieres Específicamente Con involucrarnos En el polo de desarrollo O sea ¿Qué involucra eso? Todo tipo de desarrollo Si estamos En el caso Por ejemplo Desarrollo como lo vemos nosotros O desarrollo como lo ven ellos Que yo creo que ahí Es donde choca un poco Es que lo nuestro No podemos imponer Solo a ellos Por eso desarrollo Como lo veo Y por eso el desarrollo De ellos Claro Porque ellos van a participar Van a debatir Y van a discutir Van a acordar Y van a controlar Por ejemplo La comarca Gunayala Esa comarca Tiene un paraíso Sin duda De carácter Turístico Geográfico Que podría haber Un desarrollo turístico Eso hay que debatirlo Con ellos Yo creo que más Sí pero digamos Gunayala es bastante Sí yo digo Es más complicado El tema de los no En el caso De los no También tienen Esa parte Del área De su comarca Que es Caribe Igual que el caso Gunayala Que no está desarrollado Pero trataron de robárselo Concesionárselo Es decir Hay que vincularlo Al desarrollo Sí pero eso es Circulando el turismo Que es lo que Bueno sí pero Irma El turismo puede circular Pero no puede circular Como circulan las playas De aquí De la costa pacífica Ahí tiene que haber Un desarrollo Conforme a la cultura Conforme a sus Autoridades Y conforme a sus creencias No podemos Imponer Pero no son repúblicas Dentro de Que Irma No son repúblicas Pero no son No son repúblicas Pero por eso No se le puede Negar sus derechos Hay que respetar eso Podemos ser un estado Plurinacional No es mala idea Irma A ver Moviendo un poco El tema Vamos a decir Saúl gana 2019 ¿Qué es lo primero Que hace cuando llega la presidencia? Oye nacionaliza La empresa eléctrica ¿No has estado escuchando? En los puertos Hay 20 medidas urgentes Pero además de eso Ahí están las 20 millones Otras más Esas medidas son las primeras ¿Cuáles son las primeras Tres medidas urgentes? Primero Aunque lo que quiera César O sea una cosa Tiene que hacer una declaración De bienes Antes de entrar Eso se le excita A todo el que gana La presidencia de la república No hay problema Porque no hay mucho Que declarar Tampoco No pasa ¿Cuánto hay que declarar? Pero a ver Las primeras Un asalariado Que puede declarar Si tiene que gastar Casi todo Así de sencillo O sea que contiene Un aumento de salario En materia de bienes Conforme a lo que gano Sí Pero estamos planteando Bajar los salarios De los altos burócratas Del estado Hemos dicho Que si obligan al pueblo A vivir con un salario mínimo Ellos pueden vivir Con 7 salarios mínimos Y si se le ocurriera Dar el salario Digno que requiere el pueblo Entonces también Hay que revisarle A la baja a ellos Porque no es que ahora Te voy a dar el salario Que tú pedías Para yo tener 7 más No, no, no Yo creo que un burócrata Del estado Puede vivir perfectamente Entre 4 mil y 5 mil dólares Y borrar todas esas canonías Eliminaría las planillas 080 y 172 Que están dentro de las medidas Pero no solo esa Sino las partidas Las partidas discrecionales Las partidas esas Que mueven a través Del despacho De la primera dama Que las leyes No las contemplan ¿Qué opina del despacho De la primera dama? Yo estoy proponiendo Eliminar ese despacho Eliminar el despacho De la primera dama Claro ¿Qué otra cosa? Eso ha sido lo han propuesto Antes y no ha pasado Pero por eso ¿Cuáles son las 3 primeras medidas? Bueno ya Estoy hablando Desde ellas La primera La primera de todas Para mí Sería promover La constituyente originaria Eso se va a llevar Un periodo de tiempo Eliminar las planillas Este y el abuso Contra el pueblo Creo que sería Otra medida Urgente Inmediata Y el tema del seguro Sería un tema A atender De forma inmediata Ay Dios mío Ese tema ¿A atenderlo cómo? A atenderlo A debatirlo A discutir Bueno y ese tema A consolidar El seguro Como un ente público Sin privatizaciones Y sin reformas paramétricas Que es lo que le imponen Al pueblo Después que se roban la plata Y de eso podemos hablar Justo después del cambio Están escuchando la previa Manténgase en sintonía Estamos con El precandidato presencial Saúl Méndez Esto está en el radio De una vez sea aclarada La pregunta más popular De hoy ha sido ¿Cuál es su opinión De Nicolás Maduro? De Nicolás Maduro De Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Es el presidente de Venezuela Ha sido electo por su pueblo El pueblo venezolano Vive un proceso Lleno de complejidades De problemas De contradicciones Y soberanamente El pueblo venezolano Tendrá que resolver Sus problemas En el concurso De las naciones Cada estado es soberano Y los pueblos Tienen algo que se llama Autodeterminación Y sus problemas En Venezuela Ellos tienen que atenderlo Allá hay oposición Hay gobierno Hay partido político Hay elecciones Se han hecho Creo que 23 El chavismo Ha ganado 21 de ellas La oposición Ha ganado 2 Entonces esos Son procesos sociales Como lo he planteado Con anterioridad Y ellos Tendrán derecho Como pueblo A decidir su suerte Otra pregunta Me acaba de llegar Y me pareció interesante Que se consideraría Unirse con algún candidato Independiente Las alianzas Van a ser Con todos los sectores Sociales Como lo hemos dicho Con los campesinos Con los indígenas Con los moradores De barrio Con empresarios honestos Con independientes Honestos Incluso Es decir Este es un frente amplio Y el frente amplio Con la democracia Está compuesto Por distintos pensamientos Así que No habría Por qué no hacerlo Con independientes Realmente Gente honesta Hablando de eso De empresarios honestos El proceso constituyente Es un diálogo nacional Con todos los actores Hay actores Que ustedes Digamos Como decías ahorita Por ejemplo La clase profesora O los empresarios Del club unión Que son gente Que de alguna manera No mantienen ustedes Como legítima Sin embargo En ese proceso Lo legitimizarían Con un puesto en la mesa O sea Si sienten que esas personas Deberían tener representación O no Fíjate que Quizás Cuando se habla Absolutamente Es posible Que se cometan Algunos errores Sin embargo Nosotros hablamos De los empresarios Inescrupulosos Los que la han robado Al pueblo Esos Deben ir a la cárcel Y el país Tiene que recuperar Los robados Esa pantomima De justicia Que yo me robé 100 Regresé 10 Y me fui para mi casa Muerto la risa Es una justicia Y no puede ser aceptada Por una constituyente Original Como justicia El que robó Independientemente Si es empresario Tendrá que ir a la cárcel Y tendremos que buscar Lo que se robó Completo Por un lado Por otro lado Estoy seguro Que la mayoría De los empresarios De este país No son inescrupulosos Y no son los que están robando Los recursos del Estado Eso tiene nombre y apellido Ya lo conocemos Gran parte de ellos Aparecen En los casos Que se están investigando Ya lo mencioné Blue Apple Odebrecht Financial Pacific Etcétera A eso A eso es a que nos estamos Refiriendo Ahora el problema De la inequidad Que hay en el país Es una discusión De la democratización De la riqueza ¿Cómo podemos En materia tributaria Por ejemplo Cambiar la tabla Para que el que gane Más Pague más Aquí los empresarios Pagan menos Que nosotros Los asalariados Eso no puede ser justo Daniel ¿Cómo concilia Apartándonos del FAT Y entrando en el SunTracks ¿Cómo concilia el SunTracks El hecho de que Quizá el boom De la construcción Que tuvimos en el gobierno Fue precisamente Por Coimas Como nos hemos dado cuenta Ahora con el tema De Blue Apple Y el tema de Brecht Sin embargo Es digamos La industria Que más beneficia A un sindicato Como el SunTracks ¿Cómo se concilia eso? Primero El boom que hubo En la economía No fue solo En la construcción Recuerde que En ese periodo Hubo un acumulado De crecimiento económico Extraordinario Que no se va a volver A dar De dos dígitos ¿Sí? Y con ello El desarrollo De mega obras Que tampoco fue Del periodo pasado En el periodo pasado Se hicieron algunas Pero por ejemplo La ampliación del canal Vino del periodo anterior El tema De vialidad Que se estaba construyendo Igual Es decir Se empataron Unas obras con otras Y se hicieron nuevas obras Pero también La inversión Privada Hubo un papel importante ¿No? El país requiere Como yo lo entiendo Un plan nacional De desarrollo Un plan nacional De desarrollo Para acabar Con los La situación De exclusión Es imposible Que un país Como el nuestro Que es un país Hídrico Con ríos Suficientes Aquí en la ciudad Capital Y en el resto Del país No haya agua potable Para toda la población Entonces habrá que construir Conformar Plan nacional Desarrollo Y las potable Y las potable Y las potable Necesarias Para que la gente Tenga agua Daniel Que yo tengo una pregunta No, dale Mi pregunta es Ok, estamos hablando Un poco del tema De justicia Y sencillamente Quiero saber Si en tu opinión Cuando se hace Una asamblea Constituyente Los magistrados Que están cumpliendo Sus términos Se quedan O son removidos Por la constituyente En una asamblea Constituyente originaria Que es la que estamos planteando Todo el que está En el poder Se va Se va al ejecutivo Se va al legislativo Y se va al judicial Porque los constituyentes Van a asumir eso Mientras redactan la constitución La someten Al referéndum Que el país Y el pueblo Debe ratificar Y deben haber Los nuevos mecanismos Como nombrar Todas las autoridades Hacer nuevas elecciones Con una nueva disposición Constitucional y legal Para elegir las autoridades A todos los cargos de elección Para designar Los nuevos magistrados Para ver El tema De la asamblea De diputados Entonces Es un tema Que en la constituyente Originaria Se requiere Para poder romper Con los lazos Que hoy Atan Y llevan A la situación En el momento En que están Cuando uno En la constitución Actual Uno se da cuenta Que en verdad Había una mentalidad Socialista En cierta forma Informándola El presidente Tiene las capacidades De imponer controles De precios Hay una oficina De planificación De la economía Que invita A que La izquierda Del país Busque la renovación De la constitución Más allá Que sencillamente Ocuparla existente Que frenos Establece esta constitución Que una nueva constitución Podría darles Bueno fíjate Yo discrepo Que la actual Haya sido una constitución Con corte socialista Es liberal Y es liberal Y se corresponde A un periodo histórico Que es el periodo De los militares Es autoritarista ¿Cómo puede ser liberal Si es autoritarista? No es una contradicción En términos No necesariamente Porque las formas De gobiernos Indistintamente Que se implementaron Garantizaron El sistema capitalista En el periodo De los militares Aquí luego Un grupo empresario Prosperaron Enormemente Entonces El problema De la constitución No era a cargo Del estado Bajo el ministerio De planificación Precisamente Por supuesto Una parte de la economía Pero cuando se planificó Por ejemplo Se fortaleció En el periodo militar Zona libre de Colón El sistema bancario Internacional Que tenemos La plataforma Era una plataforma Liberal totalmente Pero lo que digo Es que El momento histórico Cambia actual Y lo que hoy Repudiamos todos Debemos tratar De sentarlo En el nuevo paradigma Por ejemplo Un paradigma Con el cual Se debe discutir El problema constitucional Que viene De la constituyente Originaria Debe ser El desarrollo humano Debe haber Desarrollo económico Pero fundamentalmente Desarrollo humano Aquí hay una pregunta Sobre la constitución La verdad Que termine rápido Cómo se puede llegar A un desarrollo humano Pleno Si buscamos El concepto Que desarrolla La OMS Con relación a salud Por ejemplo No es que hayan hospitales No es que haya Salud preventiva Pero además Educación Además vivienda Trabajo digno Bien remunerado Precio justo En el mercado Entonces De eso que estamos Hablando Del nuevo paradigma Pero además de ello Debe recordar Que en términos económicos En los años 70 El modelo económico Impuesto En el mundo Fue El de Keine Es decir Mientras que El fracaso La crisis De ese momento económico Planteaba Que era el libre mercado Keine llega Con una salvación Que era Que el Estado Invirtiera Junto A la empresa privada Los neoliberales Los nuevos liberales Después del 90 Lo que dicen Es no El Estado Debe salir De la actividad productiva Y entre esas Contradiciones Que se presentan Y los momentos Históricos Se van redactando Cosas conforme Al Al Momento Que se vive En la nueva Constitución Como reitero Hay hitos Que requieren Resolver Los problemas Eso De que el presidente Por ejemplo Tenga que Necesariamente Nombrar magistrado De la corte Eso hay que cambiarlo Eso de que La asamblea O dejaría Esa discreción De los constituyentes Claro Es parte De lo que se debe Discutir Pero no debe Nombrarle el presidente Irma Tienes una pregunta Quiero aprovechar Si es una pregunta De whatsapp Dice Si el pueblo Aboga en su momento Por una constituyente Paralela Apoyaría esa manifestación Popular O originaria Es la única opción Viable Fíjese La paralela Tiene el problema Siguiente Y creo que se puede Resumir en el viejo Adagio que dice Que si usted pone La rata A cuidar el queso Si usted va a ser Una constituyente paralela Y este país Ya ha pasado Por varias reformas Constitucionales Usted cree Que quienes Han robado al estado Quienes nos tienen En estas circunstancias Van a cambiar Esa constitución Para democratizar El país Para descentar El país Porque quienes Según el mecanismo Actual constitucional Paralelo Son los que van a ir A representar al pueblo Los que se escogen Los que se escogen A través Del mismo sistema Que se escogen Los diputados Y quienes están ahí Los partidos tradicionales Y entonces ¿Cómo se llamaría Esa samudidad constituyente Si no es precisamente A elección popular De los constituyentes ¿Cómo se elegirían A estos constituyentes Bueno si ¿Cómo se elegirían? Bueno eso es como La misma Por elección Claro que por elección ¿Será igual que la paralela Entonces? ¿O de otro sistema? Lo distinto De la paralela Es que van a ir Representantes De sectores sociales No representantes De partidos políticos ¿Pero quién escoge Por ejemplo De qué sectores ¿Cuántos son? ¿Cómo se hace esto? Los sectores agrícolas Por ejemplo Los campesinos Los indígenas Los estudiantes Los obreros Los profesionales ¿Quiénes los sectores van? ¿Cuántos van? ¿Cuáles sectores sí pueden ir? ¿Cuáles sectores no pueden ir? Todos los sectores De la sociedad Tienen derecho A partir de esa constituyente originaria Lo que no puede ocurrir ¿Y el pueblo es el que decide A quién es el que decide A quién es el que decide Por supuesto A quién va a elegir Para constituyente Es una tesis No veo complicado Porque como si No, no, no Serían los mismos actores Alguien va a tener que decidir Por ejemplo 19 sectores Un diputado del PRD Puede perfectamente Ser un candidato Del sector agrícola Sí Serían los mismos En nuestra forma esquemática De ver las cosas hoy Queremos resolverla Conforme a lo esquemático Que podemos leer De lo que puede ser La constitución De lo que pueden ser Las leyes que desarrollan La parte constitucional Hoy Pero yo le pregunto a usted En 1903 ¿Qué constitución había Aquí en el Estado panameño? Había una constitución ¿Cuál era? La de Colombia Si nos hubiésemos quedado Con el paradigma colombiano Todavía fuéramos parte De la República de Colombia Hubo un desconocimiento De esa constitución Y hubo un proceso Político y social Que conjugó el nacimiento Del Estado panameño Entonces estos son fenómenos sociales Y hay que estudiarlo como tales Por eso es que Para que esto Tenga un desarrollo Eficaz El pueblo Tiene que estar Organizado Tiene que Porque precisamente Cuando nosotros hablamos De democracia directa Control Fiscalización Y poder de revocatoria Lo que implica Es que vamos a dejar De ser Meros electores Para pasar a ser Actores Y así es como Los pueblos pueden Atender su nuevo modelo Me tengo que ir a un cambio Cuando regresemos El último bloque De esta entrevista Están escuchando la previa Y estamos de regreso En la previa El programa Para las mentes curiosas Ya en nuestro último bloque Está buena la tertulia aquí La síntesis de la pregunta es Aunque se abola la institución Igual los partidos Ya tienen sus contactos Ya tienen su rolo O sea Ya esas estructuras existen ¿Cómo se va a hacer Para evitar que esas estructuras Incidan en la selección De los representantes? Nótese que yo sigo insistiendo En el tema social Que es fundamental En estas cosas Si las sociedades No evolucionaran Estuviéramos en la caverna Es cierto O fuéramos esclavos O estuviéramos Pegadas a Colombia todavía Entonces Los fenómenos O seríamos torresistas O sea ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa Que frente a la realidad Que estamos viviendo Hay una ansia Y un anhelo del pueblo Porque la situación cambia Es cierto Cuando tú hablas Con el común del pueblo ¿Qué te pide? ¿Qué te dice? ¿Qué quiere? Quiero trabajo Quiero buen salario Quiero una vivienda Quiero salud Quiero educación La gente no te pide Yo quiero ser millonario Te pide Claro Entonces No puede ser que Un país tan pequeño Como el nuestro Con muchos recursos No podamos alcanzar Ese desarrollo Entonces cuando hay voluntades Expresadas a través del pueblo Obviamente Todos esos Fenómenos Raros Que nos han llevado A esta situación Son excluidos Por el pueblo Y ahí nacen Los nuevos líderes ¿Qué ocurre? Hablando de nuevos liderazgos Cuando Hace un rato Tú me preguntaba Bueno y cómo se organizan Estos sectores Yo bueno Decía que los sectores Obreros están organizados Que los sectores Docentes están organizados Que los empresarios Están organizados Que los partidos políticos También están organizados Que los Sí pero estoy hablando De sectores sociales No de partidos políticos Pero esos son los únicos Que van a ser llamados A partir con la constituyente Los sectores sociales Del país Eso abarca a todo el mundo Ahora la pregunta Que yo quiero hacer Y me parece más relevante El invitado es ¿Qué características específicas Tiene Saúl Méndez Que le permiten Presidir ese proceso De refundación nacional? Yo creo que las características Son de carácter También de Las primarias del Delfal Por ejemplo son 28 de octubre Entonces primero Empezar con ganar las primarias Pero por eso O sea que lo legitima Específicamente a él Para presidir el proceso Fíjese yo diría Que no soy yo Lo que nosotros hemos hecho Hasta ahora Todos juntos Es un proceso colectivo A mí me está tocando Jugar un papel Que lo juega Y lo tienen Todos los pueblos Papel histórico Papel histórico En medio de una situación Compleja Pero yo apuesto Es al pueblo A sus organizaciones A la gente humilde A la gente que trabaja En este país Que echa para adelante A ver Aquí vino Jesucristo Y el pueblo lo clavó En una cruz Entonces no existe En realidad Es por lo menos Lo que Se repite Una y otra vez Incluso Le enseñan a la gente Que lo pusieron a escoger Entre un ladrón Y el Dios Pero lo que quiero decir Con esto Claramente Es que El pueblo Tiene la capacidad De poderse dar De poder tomar Las decisiones soberanas Y de poder cambiar La ruta De la historia Que tenemos hoy Y va a tirar una última pregunta Tenemos una pregunta Que mandó Mauricio Dice Pregunta puntual ¿Qué puede decir Que el Suntra Ha hecho mal Y que tiene que corregir? Yo creo que Como todo fenómeno social Los seres humanos Somos imperfectos Yo creo que Obviamente Nosotros podemos Haber cometido Algún tipo De equivocaciones Y demás Es más Yo soy uno De los más profundos Críticos Dentro del Suntra Y mis compañeros A lo mejor abuso En algunas En algunas cosas Concretas Pero yo pienso Que todo lo que hacemos Lo hacemos Pensando En que debe beneficiar Colectivamente a la gente Si hay errores Y si quiere Uno específico No puedo hablar De uno específico En particular Pero tampoco podemos decir Que somos infalibles Es posible Que nosotros En algún momento No hayamos sido Lo suficientemente capaz De transmitir Alguna idea Concreta Que el pueblo La entienda Y cuando nos sentamos A analizarla Entonces tratamos De replantearla Ahora por ejemplo ¿No le pareció Que cuando sucedió El caso con Irma ¿No le parece Que cuando sucedió El caso con Irma Que Frenadeso Sacó un audio puntual De ella Y la expuso Eso no fue como Un ataque personal En cierta forma Y cuando inventaron Que yo tenía un ingenio Cuando inventaron Que yo estudié en la UMA Cuando inventaron Un montón de cosas Que se ha sacado Usted está hablando De Frenadeso De Suntra De Frenadeso Porque empezamos Por Suntra Ahora me dieron Frenadeso Bueno Irma Yo quiero que tú Me perdones Pero no sé Cuál es tu caso No lo conozco En detalle Lo estoy escuchando Pero Frenadeso Tiene un discurso Combativo Puedo preguntarlo A los compañeros De Frenadeso Y incluso Incluso Bueno tú dices El Fulo Quizás no fue el Fulo Porque hay un equipo Trabajando Pero Lo que quiero decir Es que incluso Si hay algo Que discutir En torno a ese tema Creo que los compañeros No tienen ningún problema En conversar Sobre el particular Y cuando te digo Tu caso La verdad es que No lo conozco Bueno es que Hay un montón de casos De cosas así que Ha hecho Frenadeso Contra mí también Contra Mauricio Contra Mauricio No por eso Pero digamos que El Frenadeso Tiene un discurso Combativo Nosotros Generalmente Bueno pero ya Volviendo a la pregunta Que hizo Mauricio El FAT Que estaba bien emocionado Aquí en Whatsapp De que le respondan O sea El objeto de Personalizar una discusión Política No tiene sentido Prático Pero si eso es lo que se hace Todo el tiempo Desde las filas De Frenadeso Es bastante raro Porque Bastante raro Le busco ya mismo Twitter Le digo Que es bastante raro Porque cuando Nosotros vemos Todas nuestras publicaciones Y si señalamos Con el dedo A personas Que han robado Y han visto Toda una serie de cosas Pero que quiero decir Si usted me quiere poner A mí A veces Y a veces Y a veces Nos hemos robado Exacto Es verdad Aquí también han dicho De todo Hay cosas que ni son ciertas Y no solamente A mí A muchísimas personas Lastimosamente Hemos llevado Últimas palabras Fíjate Eso también De mí Han dicho muchas cosas Claro pero yo no Pero yo Yo tampoco he dicho Nada de usted Ni de usted Ni un gremio Que yo represento Bien miren Yo quiero Agradecerles primero Quiero agradecerles primero La oportunidad que hemos tenido Cuando gusten Podemos volver a tener otra Hay muchos temas Que quedan pendientes Quiero invitar A los copartidarios Del Frente Amplio Por la Democracia A ir a votar El 28 de octubre Estoy en la casilla 5 Y estoy pidiendo el voto Para debatirnos Con los candidatos De la partidocracia Derrotarlos ¿Cuántos candidatos son? Perdón Uy Mi hermano Perdón Hoy ¿Cuántos candidatos son? Son 5 Voy a tener que cerrar ahí Muchas gracias por su tiempo Sinceramente Esto es La Previa Sintoniza en Mañana Nos vamos directo al Noticiero Estelar De TVN Noticias Manténgase en sintonía La ubicación de negocios O comercios En zonas residenciales Afecta a varios corregimientos Aquí en la ciudad capital La pregunta es ¿A qué autoridades Les corresponde?